El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes, saludo motero Bendito sea Dios que nos permite estar aquí esta noche con todos nuestros televidentes en Impacto, el defensor de los motociclistas Hoy les vamos a mostrar muchas, muchas noticias Pues que nos van a poner alegres porque por lo menos en Florida Blanca ya no van a fregar con lo de las fotomultas En Bucaramanga sí van a seguir molestando con el tema de las fotomultas Como los concejales, los diputados se están oponiendo a muchas cosas también pues Algunos, no todos, porque hay unos que son lambones con Rafael Horacio, igual que algunos presidentes de clubes de motos No son todos, gracias a Dios los buenos presidentes están en la duría Ciudadana Poder Motero y la operación Tránsito Bucaramanga Comencemos La comunidad, los concejales, todo mundo quiere, inclusive hasta el alcalde y el propio director de tránsito Quieren que se caiga el contrato de las fotomultas El alcalde no lo puede dar por terminado de manera unilateral hasta que no exista una decisión de carácter judicial o administrativo Por parte del Consejo Tribunal Administrativo o el Consejo de Estado Porque según Jordi Alberto Merchan, el demandante, pues sí hay vicios de que no se están haciendo, de que hay errores de procedimiento Y por lo tanto se deben suspender mientras se termina el contrato de las fotomultas en Florida Blanca ¿Qué dijo la comunidad? ¿Qué dijeron los concejales? ¿Qué dijo el propio demandante en el cabildo abierto que se realizó ayer en Florida Blanca sobre este tema? La mayoría de las ponencias de los inscritos, muchos veedores, líderes comunales y dirigentes cívicos Coincidieron en rechazar la imposición de fotomultas, algunos más con vehemencia que con argumentos Y por momentos el debate desencadenó en gritos, abucheos, silbidos y acaloradas discusiones No obstante la intervención del demandante de la acción de nulidad, el exsecretario de Hacienda del municipio, Jorge Merchan Resultó ser más fluida y basada en elementos jurídicos en los que reiteró la solicitud de declarar la caducidad del contrato Por las inconsistencias que encontró en su ejecución con ausencia de soportes y documentos legales Primero el certificado de metrología y segundo los equipos no poseen la aprobación por parte de la superintendencia de industria y comercio Estos dos requisitos eran necesarios antes de iniciar a aplicar las fotomultas Están aplicando las fotomultas sin el cumplimiento de estos requisitos Lo cual automáticamente genera que todas las fotomultas que han impartido en Florida Blanca sean ilegales Que se tenga que devolver el dinero a todos los que han pagado Y que la Dirección de Tránsito tiene la obligación de decretar la caducidad de dicho contrato En razón a que no se cumple con los requisitos legales Por su parte la Contralora de Florida Blanca, María Margarita Bueno, advirtió Que si bien el cabildo abierto es un espacio democrático Debe esperarse el pronunciamiento de las autoridades competentes Que tienen la facultad de definir si hay o no irregularidades y actuaciones ilícitas Frente a la caducidad del contrato obviamente tienen que haber documentos soportes Y probatorios del incumplimiento del contratista Y ello lo único, la única autoridad que puede hacerlo es la misma Dirección de Tránsito Y para ello tiene que determinar los soportes y el acervo probatorio Para iniciar un proceso de caducidad Lo contrario también se le podría surgir algunos inconvenientes a la misma Dirección de Tránsito Si iniciara procedimientos sin algún fundamento legal Por ahora se mantiene el debate y la controversia en torno a las polémicas fortumultas Que ha generado todo tipo de discusiones en el municipio de Dulce Pues eso es lo que dice la información bien periodista Jesús Carrero Quien estuvo pendiente de este tema en Florida Blanca Queremos saludar a los amigos de Alianza Alternativa Natural Cruz Blanca En la carrera 20, 36-78 frente a la congregación Mariana Saludar al doctor Claudio Vicente Claudio Vicente, que nos sintoniza en este momento, muchas gracias A su compañera Lo mismo que saludar a un contador público Mire, si usted tiene una empresa O usted tiene unos ingresos Si de pronto a usted le toca ir a la DIAN seguido Porque lo están llamando para declarar Le están llegando correos electrónicos La DIAN le está queriendo decir que si usted No se presenta la DIAN para resolver el problema tributario Que lo van a sancionar, que le van a meter una multa Que no puede contratar Pues sencillo, llame a un contador público Pero no llame a cualquiera Llame a ese contador, a este amigo Edwin Fabián Telles Soler Que es televidente de impacto Y además es contador público Usted lo puede llamar a este número 316-463-9560 Repito, 316-463-9560 Para que haga la declaración de rentas Certificados de ingresos que a veces le piden Para un trabajo, para una oportunidad laboral Los balances contables, los trámites bancarios La auditoría, los impuestos, las auditorías contables Todo lo que necesite a este gran amigo nuestro Regresado a la Universidad Cooperativa de Colombia El contador público Edwin Fabián Telles Soler Especialista en impuestos 316-463-9560 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Este defensor de los motociclistas En representación de los clubes de Bucaramanga Y de la mayoría ciudadana Poder Motero Fuimos delegados por todos los presidentes de los clubes Para que habláramos en la Asamblea de Santander Sobre los temas de movilidad que nos están aquejando Como son La autopista Florida Blanca-Piedecuesta Que no se han terminado las obras No hay suficiente iluminación No hay tampoco una vía que nos permita evitar accidentes Porque la vía se reduce de repente de dos De tres carriles Se reduce a dos Los buses de metrolínea se salen O entran al sistema Y es un problema Porque los carros van a alta velocidad Y miren los accidentes que se han presentado Además Este fue uno de los pocos De los muchos temas que hablamos allá Y que gracias a Dios Nos permitió Con la presentación Perdón Con la citación que nos hizo El diputado Carlos Alberto Morales La oportunidad que nos dio Freddy Cáser Y el diputado Peña Riaño Y el mismo presidente de la Asamblea El doctor Celis Así intervenimos A pesar de que había Un disque representante De los motociclistas De manera grosera y respetuosa Arrecho como decimos Los santandereanos Porque al tipo No lo dejaron hablar Primero que José Velázquez Y solamente le dieron tres minutos ¿Qué tal no? Estaba arrecho Pero gracias a Dios A nosotros nos dieron Casi quince minutos Hay aproximadamente Seis grupos de ciclistas Y seis grupos de autobovistas El señor Jorge Rojas Ya hay la oportunidad Nosotros hemos ofrecido Nuestro concurso Para temas de cultura ciudadana Es la única forma De educar a los motociclistas A los actores de la vía Educarlos A través de los motociclistas 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 Y una referencia Que es un director de trancho de Lucaramaca Que se llama La página Operación de Lucaramaca No sólo No sólo Los actos corruptos Administrativos De los operadores De la justicia O los autoridades Que a veces se creen poderosos Y abusas del poder Pues integrados Precisamente esa página Para que la gente Haga sus aportes Y denuncia Todos los actos Que el ciudadano Contempla como una violación O contempla como una Abilación también Que no debe tener Ni no funcionar Y tampoco los ciudadanos Queremos Resultar las normas En esta Excelente reunión Que tenemos con ustedes Y felicitamos A los señores diputados Que hicieron la convocatoria Le agradezco mucho A los diputados Dele Cáceres Que desde un comienzo Cuando nos acompañó Y es competiente En su proceso Para que no se abusara Del poder Lo mismo que El señor diputado Peña Ariano Y también En varias oportunidades Nos acompañó Precisamente Hablando Esto es una De la organización No solo De los motociclistas Sino también De los ciclistas Bueno Palabra más Palabra menos Allí Le dijimos Que no estábamos De acuerdo Con el tema De los fotomultas No estábamos De acuerdo Con el tema De las restricciones Impopulares Que interpone El alcalde de Bucaramanga Y el mismo director De tránsito Y las autoridades De tránsito De Florida Blanca Y la policía de tránsito Que tienen un proceder Que no es el correcto Porque hay sanciones Y solo una persecución Contra los motociclistas Y así no debe ser También hay Una persecución grande Contra las personas Que están infligiendo El pico y placa Pero no se están haciendo Los agentes de tránsito O policías de tránsito En los sectores En donde se están cometiendo Violaciones O en los sectores Donde se necesita Que colaboren Con la movilidad Porque el trancón Es grande Por ejemplo Puerta del Sol Carrera 27 Calle 56 Carrera 22 Calle 56 Una cuadra más abajo El trancón más tremendo Que se forma Por la congestión La cantidad de carros Todos quieren pasar De primero Cambia el semáforo Y entonces el otro Se queda en la mitad De la vía Y el trancón Se vuelve insoportable Pero usted no ve Los agentes de tránsito Ahí No encuentra uno Que está regulando Encuentra 10 A la vuelta En la siguiente curva A menos de una cuadra Que están buscando Cual motociclista Le hace falta una letra En el casco O un policía Que no están haciendo Las cosas bien No están trabajando Como deben trabajar Pero si están persiguiendo La gente Si va un conductor De un carro Que de pronto Va ingridiendo Pico y placa También Se la montan Pero el trancón Ahí no vienen A solucionarlo Eso es lo que hay que cambiar Y por eso Nos paramos en la raya Duro Ayer allá En la asamblea Del departamento En la plenaria En la plenaria Esa donde estuvimos Allá estuvo No vamos con la Vamos con la tres Mejor y después Ahora decíamos la otra Alfonso Pinto El presidente de Lusitania El gerente de Lusitania Uno de los dueños De Lusitania Palabras más Palabras menos A los santandereanos Se arrechó Porque el representante De los taxistas Dijo que ¿Cómo es posible Que el gobierno nacional Dándole plata A los sufridos operadores Como la empresa Alfonso Pinto Para que subsistiera Porque estaban quebrados Que pobrecitos Así lo dijo Ustedes lo van a ver Lo van a ver ahorita Y lo van a escuchar Presten atención A lo que dijo el tipo Y cuando dijo Alfonso Pinto Porque esa plata Debería trasladársela Mejor al estudiante Al usuario De Metrolínea No para que valga No para que valga 1800 pesos El pasaje Sino para que costara 500 Porque esa plata Debería darse En subsidio Que no se daría A los ricos Sino a los pobres Como empresa De Alfonso Pinto Entonces se arrechó Le dijo Respéteme Así lo dijo Para Alfonso Pinto Gerente de Lusitania Su reacción obedece A la falta de compromiso Del gobierno Y de personas Que opinan Sin conocimiento De temas de movilidad Lo que pasa Es que hay unas personas Que son supremamente Irrespetuosas Que sin conocer el tema Opinan Pontifican Y hablan De lo que no conocen Cuando uno No sabe de un tema Es mejor quedarse Un poquito callado No opinar tanto No hablar tanto Y no decir tanto Hay que esperar Que los que saben Opinen Y ahí uno oír Y ahí si toma Opina De ahí si puede dar Un concepto Sobre lo que oyó Y lo que opinan Los que saben Ese personaje Está loco La ciudadanía No va a pagar Ninguna tasa compensada Él no sabe Ni que es una tasa compensada El gobierno Conoce el tema Conoce la situación Ha estudiado Los balances Y los estados financieros De las empresas Pero no toma decisiones No ayuda En esa solución No señor Ese no fue el tema La respuesta Que debe dar El doctor Pinto Se fue por las ramas El irrespetuoso El grosero fue él Como gerente Como el título De dignidad Que tiene Y como se le conoce Alfonso Pinto Un señor gerente De una empresa No tiene por qué Ir a responder A lo gamín Y ahí Respetar a todos Los diputados De la asamblea Es un recinto sagrado Como dijo El diputado Camilo Arenas Que debía respetarse Y eso que es el yerno De Alfonso Pinto Que está casado Con la hija Perdón Camilo Arenas Está casado Con la hija De Alfonso Pinto Lo mismo Se molestó El diputado Carlos Alberto Morales El diputado Riaño Freddy Cáceres Todos están molestos Y las personas Que estaban allí Porque casi Por culpa de esa expresión Y esa salida de ropa Tan terrible Que hizo Alfonso Pinto Gerente de Lusitania Pues Por esa razón Casi se provoca Una asambra En el recinto De la asamblea Del departamento Porque los taxistas Los transportadores Estaban arrechos También Casi hay un enfrentamiento Bueno Domostolosa Para que usted Si necesita O conoce Que un ingeniero O una constructor Está haciendo un edificio Y necesita hacer Unas ventanas elegantes Que salgan a bajo precio Que no tengan que tirar Soldaduras Sino vidrio En acero Todo Perfecto Diseños buenos Como los que hace Domostolosa Y también Bracho Autos La esquina de los Tachis Bucaramanga Si usted no tiene Toda la plata Pero tiene un bien Para pignorar Como una casa Para hipotecar O como un carro Pues hombre Tenga su taxi Que renta Mil ochocientos Millón ochocientos Pesos mensuales Libres Y con lo cual Usted perfectamente Puede subsistir Teniendo una buena Platica segura Pero los taxis Cómprelos En la esquina De los taxis En Bucaramanga Y el uso Y el uso de los mejores Y el uso de los mejores Materiales en el mercado Son nuestra carta De garantía Domos Y aceros Tolosa Aquí Cincuenta y cinco La esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para unas nenas Que nos encontramos Hoy en el parque Turbay Nos vieron José Regáleme un autógrafo Claro De una Les di el autógrafo Unas estudiantes De No son de una universidad Son de una universidad Y Muy lindas las nenas Y además Nos tomamos fotografías Quiero saludar Con mucho cariño A la nena Daniela Pérez Que vive En Cañaveral Daniela Pérez Saludo motero Danielita Me hizo el saludo motero Y por eso nos regresamos Íbamos deprisa A almorzar Pero no importa Querían que tomarse Las fotos conmigo Y el autógrafo Y se lo dimos Y nos tomamos La fotografía Ella también quiere saludar A su abuelita Que es firme Televidente Impacto ¿Cierto Daniela? Su abuelita se llama Marianita Silva Tan lindo Dijo Marianita Salúdeme a mi Marianita Bella, bella Bien Daniela Es un amor Me encanta eso Que quiera y respete A los mayores Eso es chévere Y que sea una niña juiciosa Las personas juiciosas Que no se van con malas compañías Con malos amiguitos O con amigos de mucha rumba Son las personas Que más adelante progresan Y encuentran buenos empleos Porque muchos Muchachos Se ponen a estudiar O muchachas Y resulta que No terminan ni siquiera El bachillerato Porque se untaron mal Porque las embarazaron Bueno Cualquier pendejada O se llenaron de vicios De malos amigos Y después quedaron grave Y no respetan a sus papás Y sus papás no les ayudan Cambio Danielita Vea Que bonito eso Que dice Que salúdeme a mi Marianita Marianita Silva En Pidecuesta También otra nena Su compañera Que vive en el barrio Villanueva Camila Díaz Nos está sintonizando En Lago 2 La nena La señora Alexandra Pérez También nos está sintonizando Y en el barrio El Carmen Fabián Tellez Está en Sintonía Impacto El defensor De los motociclistas Saludo para Carlos Rodolfo Durán Coronel Gerente experto en seguridad vial Que está en Sintonía Muchas gracias Carlos Rodolfo Durán Coronel Muchas gracias Seguimos en impacto ¿Qué efectos tuvo Las lluvias De la lluvia fuerte De ayer Y el aguacero fuerte Del domingo Pues bien En el kilómetro 32 De la vía Cúcuta En el sitio De la nevera Un derrumbe Que dejó taponada La vía ayer Toda la mañana En la vía Curos Málaga Se cayó Un derrumbe Grandísimo Curos Málaga Está tapada Próximamente Hasta el sábado Posiblemente Abran vía También en la vía Florian la belleza En la vía San Vicente Y eso que no fueron Sino dos aguaceritos Y vea los estragos Que causó Así quedó la vía Que comunica a Florian Con los municipios De Jesús María Y la belleza En el sur de Santander Por las intensas lluvias Que además causaron Derrumbe de tierra En la carretera Que una Bucaramanga Con San Vicente De Chucurí Tuvimos afectaciones En la vía Florian En algunas vías De El Palmar La vía Curos Málaga Está cerrada La vía San Vicente A un solo carril Por caída de roca Y árboles Lo mismo que la vía A Bogotá Otra vía afectada Por las lluvias Es la de Curos a Málaga El derrumbe es en el kilómetro 70 Este es de grandes proporciones Y posiblemente hasta el viernes Podría habilitarse El paso de automotores Donde también se nos presenta Un cierre De este corredor vial El cierre total De esta vía Estamos a la espera De que nos confirmen Por parte Del concesionario Vial La granidad De la situación Y más o menos Cuando Podrían estar Habilitando Este punto Según el Comité De Riesgo De la Gobernación Las lluvias También afectaron Las zonas rurales De otros 23 municipios De la región Cada uno cuenta Con sus planes De contingencia Para cada tipo De fenómeno natural O antrópico Que se presente Las autoridades También reportaron Que esta tarde Se presentó Un deslizamiento De tierra En el kilómetro 45 En la vía Cucuta Impidiendo el paso De automotores Según el IDEAN Las lluvias Permanecerán Durante una semana más En esta región del país En la actualidad El ritmo de vida Tan acelerado En que nos movemos Hace que nuestro cuerpo Se vea sometido A presiones Que no puede equilibrar Nos estamos enfrentando A un peligro De muerte Desde hace varios años Las industrias Han evolucionado Para ofrecernos Una vida saludable Esta industria Ha llevado productos A miles de personas Para hacerlos Aún más saludables Lucir mejor Y disminuir Los efectos Del envejecimiento O para prevenir El desarrollo De enfermedades Por ejemplo En los ochentas Captaron la atención Las hierbas medicinales En los noventas Las vitaminas Seguida de los frutos Exóticos Y los hongos curativos Todos estos productos Con su aporte Y resultados diversos Pero ninguno Con una solución Definitiva Ya que han olvidado Algo fundamental La vía de digestión Y absorción La cual es la encargada De que todo esto funcione Esta vía Se encuentra en problemas Desde hace más de 40 años Cuando comenzó El cáncer de colon A nivel mundial Y todo por un fenómeno Que ha pasado desapercibido El exceso En la ingesta De alimentos Procesados E industrializados Nos dejan Un legado De alimentos Empobrecidos Y escasos En fibra Gracias a la gran cantidad De químicos Usados en la producción De estos alimentos Adicional a esto El estrés Y la vida sedentaria Entre otros factores Provocan diversas Afecciones En nuestro organismo Esta Es la verdadera Causa De múltiples Enfermedades Ya que el colon Es el primer órgano Del cuerpo Que se enferma Y nadie ha hecho Nada para remediarlo Ya saben ustedes ¿Cuáles son los teléfonos A los que pueden llamar ya? Para que adquieran Este espectacular producto Para que limpien el colon Para que evite usted Que su boca le vuela Como una encantarilla Porque usted tiene Acumulada una cantidad De caca Miren Los que son barrigones O las señoras O las muchachas Que tienen un estómago así Que hacen mucho ejercicio Pueden hacer mucho ejercicio Porque Pero no todo es grasa La cuestión es que Usted tiene un volumen grande Porque tiene los intestinos Demasiado llenos de caca No tiene como No tiene como Dispulsarlos Esto es bueno Esto no es un laxante Esto es un limpiador Producto natural 50 mil pesos uno 90 mil pesos los dos Si llama ya A estos teléfonos Tres Cambiemos de cámara Ahora si No pongamos la otra Porque estoy muy lejos Con esta cámara Tres Perdón Cómplenlo directamente Aquí en la carrera 27 Número 3444 En la cafetería O llame ya A estos teléfonos Que aparecen aquí en pantalla 317-781-5312 322-674-4505 O 320-672-5080 Ya saben ustedes Llamen ya Para que adquieran Este original producto Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo para Nelson De Solo Guayas Bucaramanga Perdón Para Estas personas Que hacen guayas Para automotores Representantes de Guayarles Limitada Fabricante de todo tipo De guayas Para automotores Maquinaria Agroindustrial Cables en acero Y mandos mecánicos Reparación técnica De guayas En la carrera 18 Con Calle 16 16-77 O mejor dicho Calle 16 Carrera 18 Ahí es al lado Donde mi amigo Pata Brava Saludo motero Saludo para El argentino Pablo Molina Que nos está Sintonizando en este instante Pablo Molina Tiene tremendo restaurante Como si usted fuera Por todas las 56 Subiendo A 7 razas Ahí está Ese espectacular restaurante Que se llama Zona Argentina Para ir a ver los partidos Para tomar Aapa Neis le ha ido allá Es un sitio Alejado de la huya Alejado de tanto chismoso Muy bonito Muy elegante Y no es costoso La parrilla argentina Es lo mejor Gracias Pablo Dios le siga bendiciendo Allá vamos a seguir estando Pablo Zona Argentina Pablo Molina Carrera 37 54 12 En Bucaramanga También saludo Para mi amigo Jonathan Lozada De Alarmac Un supervisor De Alarmac Que nos está Sintonizando Jonathan Mi hermano Un placer saludarlo Saludo motero Y ojalá que usted No se vuelva a encontrar Con policías montadores Que usted va uniformado Siendo supervisor Con radio Una compañía de seguridad Además Miembro de la red de cooperantes Que ayuda a salvar vidas A los policías Que le ayuda A evitar tanto trabajo A los policías Y ciertos policías De tránsito montándolas No todos Porque la mayoría Son buenos Pero no falta El que se cree rata Y el que se cree más Chacho que los demás Más rata que los demás Y así no es Así no es Tienen que ser policías Que hagan respetar Y valer su uniforme Pero con buen comportamiento Sin acosar Y sin molestar A los ciudadanos Seguimos en impacto ¿Qué tal esta noticia? Un celador Ya había sufrido Un accidente Por ir en su bicicletica Porque no tiene plata Para una moto Él presta servicios De seguridad Por allá En Provenza Se viene en su bicicleta Se va en su bicicleta Por toda la autopista Termina el turno Y él llega Quiere irse relajado Por toda la carrera 21 Y resulta que Al llegar a la 34 Estaba lloviendo Y un taxista De esos que manejan Como lo que chancletas Que no respeta Las señales de tránsito En la carrera 21 El que va por la carrera 21 Lleva la vía Llegó y se comió El cepáforo Y tenga Arrolló al ciclista Y le causó Una herida muy grave En el pavimento Terminó este hombre De oficio celador Que en horas de la noche Se dirigía hacia su casa Y fue arrollado Por un taxi En la calle 34 Con carrera 21 El accidente Se presentó A las 10 Y 25 De la noche Cuando Un guarda de seguridad Que venía Desde Provenza Donde cubre puesto Venía en bicicleta Y en la calle Elida por toda la 21 En sentido Sur-norte Cuando De un momento A otro Colisionó Con un taxi Que bajaba por la 34 En ese momento Estaba lloviendo No se pudo establecer A ciencia exacta Quien se comió El paro El del taxi O el de la moto El guarda de seguridad Ya había sufrido Una lesión En otro accidente De tránsito Por lo que Este nuevo golpe Le afectó A su vieja herida Pero lo real Fue que el muchacho Había tenido Un accidente De tránsito Un año Y se había Praturado la clavícula Y estaba con lesiones Graves Él trabaja En Provenza Para Para una empresa De seguridad Además de eso La bicicleta El de Málaga Él está viviendo En Bucaramanga Hace como un año Hace como seis meses Perdón Y la bicicleta Se la había pedido A la mamá Para poder llegar Al trabajo Porque irse En Metrolínea Le salía muy caro Porque ya no había La hora que Se volvía Hace el trabajo Además de eso Ellos son de Málaga Y el muchacho Vive en la calle Carrera 21 con 31 Hay tres cuadras Donde fue el accidente Ya casi llegando a la casa Este es un hecho Más que comprueba Las imprudencias De muchos conductores Peatones Y ciclistas En las calles De Bucaramanga Ay Dios mío Terrible Grave la situación A uno le da tristeza Porque es un celador Que es casado Es una persona Que no tiene Más trabajito Sino ese Y para Ahorrarse Lo de Metrolínea Ahorrarse Lo de llevarle Lo del almuerzo Lo de la comida O lo de los cuadernos O lo del Transporte de su hijo O su hija Al colegio Él se iba en bicicletica Arriesgándose Iba a un taxista Y lo arrolla Dios quiera que Le paguen todos los daños Porque ya se había fracturado La clavícula En otro accidente Que había tenido Por ir en su bicicleta El Dios Todopoderoso Lo siga acompañando Lo siga respaldando En todo Bueno Saludos Villanueva Piedepuesta Camila Díaz Y en Cañaveral Daniela Pérez 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 o Rojas Hijo de Madres Bueno Su abuelita se llama Marianita Está en sintonía Marianita Silva ¿Por qué echaron A 39 enfermeras Camilleros Personas que necesitan Que se quedan Sin trabajo Personas que necesitan Trabajar Que estaban prestando Un buen servicio En la clínica Bucaramanga ¿Cuál fue el motivo? La sorpresa Para 39 integrantes De Cintaclínicas Fue llegar a la clínica Bucaramanga Y encontrar Que ya no eran Trabajadores De este centro médico Con sorpresa Cuando nosotros Llegamos hoy A la reunión La liquidadora Nos dice Que a partir de hoy Ya no éramos Trabajadores De la clínica Y que quedaba Terminantemente Prohibida la entrada Acá al edificio Donde funciona El centro médico Daniel Peralta Llamado Clínica Bucaramanga Que hoy cambió Clínica de Urgencia Clínica de Urgencia Bucaramanga Con la misma misión Y en la misma edificación Para los hoy despedidos Este hecho Es una muestra De la persecución Que sufren los sindicatos Por parte de algunas Empresas de la salud Nos echaron como perros Nos tienen la prohibida La entrada a la clínica Donde llevamos 25 años De trabajo Entonces no sabemos Que hacer O sea estamos Con las manos cruzadas Toda la parte Somos sindicalizados Y eso es lo que tenemos De ellos Es una persecución sindical Yo fui una De las trabajadoras Perseguidas Por el jefe del departamento Por el jefe de enfermería Por los altos mandos mayores De la clínica Bucaramanga Yo soy testiga Yo fui desde el tiempo Que yo estoy trabajando Tengo una persecución sindical En la clínica Bucaramanga Los afectados anunciaron Que expondrán el caso Ante el Ministerio del Trabajo Y ante las instancias internacionales Esa es la carga de preguntas Nosotros nos vamos a dirigir ahorita Al Ministerio del Trabajo A poner en consecuencia eso Porque nosotros sentimos Que nos vulneraron nuestros derechos Nosotros acá teníamos Una convención colectiva de trabajo Donde por solo quitarnos Al personal sindicalizado Nos están quitando El derecho al trabajo Para que no nos podamos agrupar O sea, eso es Una persecución sindical Los 39 empleados Anunciaron Que la entrada En jornada de protesta Parará a conocer este hecho Que según ellos Atenta Contra las organizaciones sindicales Intimato Donde usted Es el protagonista Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Javier El Chiqui Ferrer De Stein 923 Donde le hacen El diseño De esto tan hermoso Este set Que ustedes pueden Rápido la cámara Flashera A ver Mire esto Espectacular Hermoso Vea Stein 923 Ahora si vamos Con la otra cámara Para Sergio Y Eduard Diseñadores Asesores Para que Su moto Le quede perfecta Hermosa Como la de Chiqui Ferrer Javier Su jefe Todas las motos De alto cilindraje Las están llevando allá Las BW Las están personalizando Porque no es Con una cintica Así No, no, no Es una impresión Y son diseñadores Profesionales Usted le muestra En el trabajo Como hackear Su producto Primero en el computador Para que usted Dice Decore la moto Bien bonita Neyvis La ponga hermosa Por eso debe ir A esta 923 Avenida La Rosita Con Carrera 25 Yo cuando voy A C.F.E.R. Yo voy a comer Parrillada O voy a comer Churrasco Punta de Anca Filete Plato misto Pescado Yo he comido Hasta ubre Que me encanta La ubre de res Delicioso La carne oleada La sombra Lomo de cerdo ¿En dónde? En la plaza Buffet Parrillada Carnes Al carbón Y más Semper En la plaza Palmar Buffet Allí se encuentran Saludos a la señora María Elena De Ballesteros Y María Isabel Ballesteros Sus propietarias Que nos están Sintonizando En este momento Que tragedia Tan terrible Una señora Tiene su hijita Vive con otro hijo Y con su nietecita Vive en un ranchito Que invadieron Ahí la orilla Del río de oro Porque no tenían Donde más Se colgaron De los cables De la luz Tal vez No hicieron bien El trabajo La persona Que se lo hizo Se generó Un cortocircuito Y le quemó Su ranchito Con todo lo que había Dentro El incendio Se presentó En este humilde rancho Ubicado a la orilla Del río de oro Esta mujer Dice que los vecinos Le avisaron Sobre la presencia De las llamas Yo cerré la puerta Y cuando voy allá La vecina Me dice Que el rancho Está prendido Pero yo si escucho Que explotó algo Pero yo no le presté Atención Porque yo estaba Trabajando Y me necesitaba ir Cuando ella me pegó El grito Y regresé Y todo esto Estaba en llamas Que fue por un corto Allá del alambre Que la luz llegó fuerte Y como ahí A toda hora viene Y joden Con esos alambres Ahí Y la electrificadora No responde Por nada La mujer Vivo en el rancho Con sus dos hijos Y esta bebé Su nieta Quienes por fortuna No se encontraban En el lugar Cuando se presentó La conflagración Todo Todo la ropa Todo lo que había Y las camas La cocina Todo lo que había Por dentro La nevera Todo lo que había Mi hija Marta Y mi hijo A él se le quemaron Sus cosas Y a mi hija Se le quemó Cuna Todo Ella apenas Alcanzó a sacar Fue la niña Para completar El drama Ellos son damnificados De la lluvia De 2005 Y desde hace 10 años Vienen solicitando Se les asigne una vivienda Ellos están allá Arrimados Ande una vecina La niña Y él Se fueron Ande una vecina Yo anoche Me tocó quedarme Toda la noche En la calle Allá en el kiosco En el CAI Pues nada Que ahí nos dijeron Que no iban acá Nosotros tenemos cartache Que esto se quemó Se quemaron todos los papeles También ahí No nos quedó nada Quedamos en la calle Porque una vecina Ayer nos dio posada Allá en la casa Ayer nos dejó quedar Con la niña Y mi hermana A ella no la dejaron Porque no cabía más Además de la pérdida De los bienes materiales Un perro Murió incinerado Rito también Se me quemó arriba En el segundo camarote Ahora esta familia Espera la ayuda Al gobierno de Girón Y que se le cumpla La promesa De asignarle una vivienda Pobre gente Dios mío Terrible Alcalde de Girón Usted que le habla Tan bonita Y que le pasa así Vasito de agua Párele bolas Mire cuáles son La gente damnificada Realmente del 2005 Porque muchos De los que están viviendo En la ciudad de la Girón No son damnificados Son personas Que pagaron Mordidas a unos Otros con politiquería De los concejales Y de quien sabe Quien más Pero los verdaderos Damnificados Como esa señora Que se le quemaron Hasta los papeles Con que reclamar Como demostrar Que ella es damnificada En el 2005 Ella no tiene casita Y vea afuera Eso se le quema El ranchito Ay Dios Terribles Lo del pobre Es difícil Que Dios nos ampare Y que pongan En manos Pongamos En manos De Dios Saludo para la señora Yanet Chapeta Paulita En el barrio Mirador Norte Creo que se llama Están en la sintonía También en el barrio Regaderos En el norte Saludamos A Víctor Echeverry Y a la señora Marta Rocío Rodríguez Sanubia Castellanos En el hospital militar Mi amigo Néstor Buya El enfermero Que siempre está pendiente De la sintonía Al señor coronel Gerente del hospital militar También saludo motero A todas las trabajadoras En Ciudad Bolívar Jairo Arias Y la señora Elcida También saludamos En Ciudad Bolívar A peluquería Claudia Yanet Acevedo Para que usted Vaya donde una persona Que tenga experiencia Que le hagan el tinte De su cabello Que le hagan el corte Que le arreglen las uñas Que le hagan el maquillaje Porque tiene una fiesta Un matrimonio Cualquier evento Usted debe ir Donde un profesional En Ciudad Bolívar Peluquería Y salón de belleza Claudia Yanet Acevedo Saludo motero También saludo motero En Albania Para la señora Marta Cecilia Marciales O no Mármol Mármol En Giron Yanet Arrieta En la Aurora Carlos Gutiérrez En San Alonso Adela Chía En Albania A Wilson Wilson Niapas A Fernan A Fernel Alcócer Norberto López Movistar 9 Que nos están sintonizando ¿Qué otras afectaciones Es sobre las vías Y qué otras vías Se afectaron Con los aguaceros De estos días? Varias vías Que comunican A Santander Con otras ciudades Se encuentran Con cierres parciales Por los derrumbes Que han generado Las lluvias En las últimas horas De la vía De la vía Que va De Curos A Málaga En la altura De la Judía Donde todavía Presiste Este cierre Igualmente Tenemos el cierre De la vía Que va A Jesús María Con el Florian Ahí en el kilómetro 12 En el sector De la Llamado La Cristal Todavía se mantiene Por cierre Por perdida De la banca Y mantenemos Paso a un carril De la vía Que va De la Andazuri A Cimitarra Ahí tenemos Dos afectaciones Pero ahí pasó A un carril La vía Que de Cúcuta Comunica A la ciudad De Bucaramanga En el kilómetro 32 También se encuentra Con afectaciones Ya se encuentra Personal trabajando Inclusive tenemos Ya maquinaria En esos puntos Para habilitar la vía En estos momentos Las otras vías Se encuentran Sin ningún problema Obviamente Pues están haciendo Monitoreo Y controles De la misma Si se presenta Lluya Pues están haciendo Los cierres pertinentes Y evitar Que se presente Algún accidente Si usted desea Conocer el estado De las carreteras Se puede comunicar Al numeral 767 O a la línea 123 De la Policía Nacional También puede reportar Si conoce Alguna afectación En las vías Desintoxiquemos El organismo Con colostrum El árbol de la vida Fórmula mejorada Te ayudará A eliminar toxinas Y pureza De tu organismo Y sistema digestivo Es un producto 100% natural Pero la gran virtud De este producto Es que no contiene Laxativos Por lo que puede regular La función intestinal Activando la peristalsis Y así eliminar toxinas Y el tránsito lento La tradición De consumir alimentos Cargados de químicos Toxinas Y preservativos Son la causa principal De muerte Para nuestro organismo Y vida Y todo esto Ocurre a través Del colon intoxicado Por ello Hoy tenemos La solución Que ha llegado Para ti Para brindarte Una vida llena De felicidad Y salud Gracias a Colostrum El árbol de la vida Que ha llegado Para desintoxicar Tu cuerpo Organismo Y por supuesto Tu color Colostrum El árbol de la vida El precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria De lanzamiento Es súper económico Por tan solo 49 mil 990 pesos Colostrum El árbol de la vida No lo piense más Colostrum En la solución Con fórmula mejorada Producto 100% natural Usted debe llamar Para que adquiera Ese producto Si usted no puede dormir Si de pronto Tiene problemas Con el hígado O tiene un hijo O una hija O un vecino O una amiga Que tenga problemas De acné Que les da ese acné severo ¿Por qué? Porque tienen intoxicado El organismo Imagínese Todo lo que come Se le fermenta Y se le convierte En caca fermentada Y usted no la elimina Porque usted Si come 3 veces al día Debería ir 3 veces al día Al baño ¿Cierto? Pero no Esto le ayuda Porque le limpia el colo Le limpia todo Donde se deposita El veneno Que uno consume Y que uno tiene En el organismo Y que no alcanza a expulsar Esto le ayuda Cómprelo Un colostrum 50 mil pesos 49 mil 990 Y dos colostrum Por el precio Más rebajado 10 mil pesos menos En la carrera 27 Lo puede comprar Directamente Carrera 27 3444 O llamando A los siguientes teléfonos 317-781-5312 O 322-674-4505 O 320-672-8050 Aquí están los teléfonos Para que usted llame ya Y lo adquiera O si no En la carrera 27 Número 3444 En Bucaramanga ¿Qué pasó? ¿Por qué los ñeritos Creen que pueden hacer De la suya Y que no pasa nada? Mire La comunidad Agarró a un atracador Que le había robado El bolso A una muchacha Con una patecabra La atracó La muchacha Pues lamentablemente No se quisiera dejar Atracar al ñerito Tan Le cortó La tira del bolso Y se lo robó Pero lo persiguieron Los mecánicos Del tierrero Y toda la comunidad Y casi matan al ñerito Fue porque llegó la policía Porque ese ñerito Como es menor de edad En menos de nada Está suelto otra vez La muchacha No quiso presentar La denuncia Malo Pero es que también Si uno presenta la denuncia Pierde casi todo un día En la fiscalía Para después Que al chino lo soltaron Porque es menor de edad No, terrible ¿Qué fue lo que pasó? Este es el momento En que la policía Captura a este menor Que minutos antes Le había robado el bolso A esta ciudadana ¿Qué fue lo que pasó? Con cuchillo señor Con cuchillo No, que venía persiguiendo La muchacha La venía persiguiendo Y la china No se dejó quitar El, ¿cómo se llama? El bolso Ni nada Y ella lo jalaba Y lo jalaba Y con la pata de cabra Le quitó la Le rompió La cartera Una vez cometió el hecho Un grupo de mecánicos Del sector Persiguió al menor Al que tuvieron Con ayuda de la policía Claro Todo el combo Todas las personas De los almacenes Los reunimos A coger esa porquería La policía Tuvo que llevarse al menor En una patrulla Ya que los residentes Del sector Querían hacer justicia Por su cuenta Me robó la señora Ahí está Ya viene para acá Con una pata de cabra La porquería esa Si sale menor de edad Ni una de los sueltos Un juez corrupto Porque es lo que tenemos Justicia Y jueces corruptos Aquí en el país Empezando por los políticos Que es una parranda De ladrones Esos son los que debían De meterles cárcel Peor que los asesinos La mujer fue acompañada Por los uniformados Para que instaurara La denuncia No sé Realmente venían Percibiéndolo Y la gente Los cogió Los agentes Los cogieron Y tal vez fue Que atracó La señora Que no quiere poner El denuncio La que dejó Ahorita Por eso es que Estamos jodidos En este país Porque nadie pone denuncias Un nuevo hecho Que involucra a un menor En un caso de robo Y en el que se logra Su captura Gracias al apoyo De la comunidad Intimato Donde usted Es el protagonista Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta Por Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mi amigo El taxista Elis Silva Que está sintonizando En el barrio María Paz En La Joya Freddy Gelbes Margarita Sánchez También nos está Sintonizando Con Juan David Rojas Luis Gutiérrez Saludo también Para Robert Vega Y señora Marisabel En el barrio Las Delicias Altars Marisabel Martínez También saludo Para en el barrio Comuneros De Yanira Montoya ¿Cómo es? Daimara de Montoya La cosa Daimara Bueno, sí Que cumplió año También para Carlos Bueno Mi amigo Carlos Bueno Y su señora esposa Para otro zapatero Para Germán Pinzón Y su señora Luz Marina De Calzado Paraíso Para Carlos Humberto Jaimes Papín También para mi amigo Saúl Tolosa En el barrio San Miguel Saludo a Montoya Y a todos sus trabajadores A su señora esposa Saludo a Montoya También para Rafael Valdivieso Caricatura Nuestro reportero Y miembro del Club Pulsar En el C200 En el barrio Los Arrayanes Luis Alberto Valderrama En Girón En el Rincón de Tirón La señora María Teresa Mantilla En Provenza La familia Hernández Sanabria En Girón En la Ribera del Río Óscar Gutiérrez Señora Zulma En la Cumbre Nelly Quintana Que también nos está Sintonizando Saludo a Montoya ¿Qué tal eso? El viaducto La novena se inauguró Para que Listo Es muy bonito Pero es para que la gente pase Pero nos falta Nos falta el montañero ¡Ay! Tan bonito Y se paran Se paran en plena vida pública Y ahí hacen estorbo Por tomarse una foto Otros Más avesados Se paran a escuchar música Los hijos Los hijos de Bueno Los hijos de papi Caché Papicultor Cachete Y colorado Se paran ahí Dándose las de De gomelinas pues A escuchar música En pleno viaducto La autoridad no hace nada Lo terrible Es que en las entradas Tanto por el lado del Mutis Como aquí por la 45 Se están haciendo ya Las pandillitas de Ñeros Que dicen que es el sitio Donde se van a citar a pelear Y va a haber una próxima pelea allí Entre Ñeros Entre dos parches Entonces pilas con eso Para que la policía Este pendiente Y no se vaya mucho Por allá Mucho turista Que se la da A tomarse fotos Para que le roben la cámara Y le roben el celular O que En el medio De la pelea Entre los delincuentes De los parches De los ñeritos Porque Se la dan de muchachos En el viaducto De la novena Las filas de transeúntes Y vehículos A lo largo del tramo pedatonal Y de un carril De la calzada Norte Sur Se ha vuelto Un fenómeno cotidiano En la enorme Vistosa mole Que atrae la mirada De miles De personas Que no se conforman Con pasar a pie Y apreciar el espectáculo De luces multicolores Sino que Detienen la marcha De vehículos Automotores O motocicletas Para tomarse una foto O simplemente compartir En familia Aunque reconocen Que se exponen A una infracción Y el riesgo Que implica La mayoría Justifica la parada Por tratarse De una auténtica novedad Que sí Que debería ser así Que no deberíamos Generar trancón Sería una buena norma Cumplir Pero la novedad Por lo menos Por la novedad Sí Le llamó mucho la atención Y pues ayer vinimos Y estaba muy congestionada Entonces Hoy vinimos Y ya había más posibilidad Para poder ver el puente Pero igual es una sola vez Y ya pasa No es que es para que Tomen la foto Y cuide rapidez Y seguimos Pero lo ideal es Que se vengan unos pies ¿No? Sí claro Lo ideal es Pero es que no hay Donde parquear el carro Ahí y vamos De paso nomás Si no Ya seguimos Tomamos la foto Primera vez que lo veamos Venimos a ver Y ya Listo Sí Me parece muy bien Los peatones Han convertido el puente En una incesante pasarela De personas Que simplemente salen a caminar En son de ejercicio De paseo nocturno Y no dejan de admirarse Por la colosal estructura Que se constituye Un destino turístico E icono de la ciudad Por la peregrinación Y romería diaria De propios y visitantes Debería La gente también colaborar ¿No? O sea nosotros Los ciudadanos Colaboramos Dejan los carros Acá estacionados Porque eso impide La movilidad Y Le quita Le quita Le resta Bastante Atracción al puente ¿No? Ya Nos lo único Debería que vinieramos a pie Disfrutáramos un rato Plan 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 Y nos regresamos Para la casa Pero no dejan los carros Porque precisamente Eso se trata De no De no Conexionar más las vías ¿No? Ah muy hermoso Y uno puede pasar Con la familia Y ver las luces Y todo está Muy bonito La presencia De las autoridades Y las cámaras instaladas En el viaducto provincial Han ahuyentado A los amigos De lo ajeno Los piques Y las congestiones Además de los vendedores Ambulantes No obstante Uno que otro Se mantiene Por física necesidad Desde que se inauguró Este puente He estado yo trabajando Acá en este puente Y ahí para acá Sí He venido trabajando Y en el momento Pues yo con esto Me he desorientado Para sobrevivir Y me siento bien Me siento bien Con el trabajito Que tengo En este momento Porque es lo único Que me solventa A mí el trabajito De los helados ¿Por qué escogió El puente Para venir a trabajar? Porque es el puente Adecuado Donde no hay más Vendedores ambulantes Es únicamente Mi persona ¿No ha visto más? No he visto más Vendedores en este puente Solamente mi persona Y los agentes Pues entiendo Mi situación Me han dejado Trabajar acá En el puente A 15 días De la inauguración Del viaducto provincial No cesan La fiebre y la goma Por el monumental puente Que seguramente Se irán disipando Con el paso del tiempo Por ahora Acupo el primer lugar En el sitio más visitado De la capital santandereana Y en un nuevo lugar De encuentro De los bumangueses Que bonito Pero que mal Que muchos No sepan usar el puente De verdad que sí Y estén dedicados Solamente a hacer Trancón Cierro la cantidad De tránsito Pero usted ahí No ve a un agente De tránsito Ah usted Los agentes de tránsito Los ve con las grúas Persiguiendo motociclistas Saludos Para Miguel Ángel García El primero de mayo De Campohermoso Que nos está sintonizando También para Karen García La hermosa Karen García Para Freddy Ortegón Y su señora Isabel Osorio De Los Camarones Para Erwin Camacho En Quirón En la cumbre Robert Otero A la gente De la dirección De tránsito De Ucaramanga Niño Araque Al comandante Gerardo Hernández Saludos motero Alfonso Arenas También saludos motero Para Rueda Oficial de tránsito Para Ballesteros Para Herrera El oficial Herrera El oficial Carlos Sánchez ¿Quién más? Jorge Abril Los conductores De las grúas Bueno Todos ellos están Sintonizando Impacto El Defensor De Los Motociclistas En el barrio El Porvenir La señora Isabel Flores Rodríguez Liliana Daniela Iván Iván Esteban Jenny Yuli Y Augusto También nos están Sintonizando David Notza De Talabartería Comuneros En la carrera 19 Al Parque Centenario Bueno Son muchas las personas Yo A veces voy Y me como una casualita Rica en Puerto Marino En la carrera 22 Una cuadra arriba De la Gloria Del Parque de San Francisco Cazuelas desde 4600 Ceviche de camarón Pescado de mar Pescado de río Salmón chileno Espectacular Delicioso Saludo Para mi amigo Chucho 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 Flores Pescadito Que nos está Sintonizando En este momento En el municipio De Palmar En Santander El aguacero Que se presentó Fue tan fuerte Pero además Fue que duró Bastante tiempo Se inundaron las calles Que peligro Esto fue lo que reportó Una persona habitante De ese municipio Y que Le pareció Terrible Lo del aguacero Nos grabó la nota Y la pasamos En Oriente Noticias Con mi amigo El periodista William Ramírez Estas imágenes Fueron logradas Por los habitantes Del Palmar Quienes describen Las afectaciones Que sufrieron Por el fuerte aguacero Que se registró En las últimas horas En la población Una tormenta Increíble Un fuerte aguacero Que todavía Llevamos cerca De una hora Y todavía No termina A esta hora En el municipio De Palmar Que dueve Fuerte Ahí está el carro De Henrique Atravesado En la mitad De las dos Zanjas No podemos pasar Estamos aquí Atrapados Varios de los habitantes Atravesaron las corrientes Buscando Ubicarse en lugares Más seguros En medio De la desesperación Por salir De sus casas Cruzan La calle Que puede Llegar A A ocurrir A llevarlos Las lluvias Inundaron Varias viviendas Generando daños En muebles Y electrodomésticos Totalmente Inundada Como vemos El patio Todo lo que es El patio Totalmente Inundado Por la fuerte Lluvia Que hizo O que se está Haciendo En el municipio De Palmar Santander El reporte oficial Además señala Que las lluvias Afectaron algunas vías Este es uno De los pasos Que comunica El Palmar Con Socorro Santander Estamos Despejando la vía Con los señores De los bomberos Y la defensa civil Del municipio De Palmar Santander También los aguaceros Afectaron varias viviendas Y arresaron Con algunos cultivos Del sector rural Intimato Donde usted Es el protagonista Lance cámaras Y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Y equipición Con Lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Motos Motos y motos Te invitan a hacer realidad El sueño De comprar moto En motos y motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki O KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ya sabe usted Mire Cuando usted vaya a comprar Una moto Auteco Pueda comprar Una Pulsar Una Kawasaki Va a comprar La que no le gusta La gasolina La Kingco La agility La agility Kingco Vaya a comprar La discovery 125 Quiera conocer La 150 Quiera conocer La Versys 1000 De Kawasaki Una espectacular motocicleta Que va a comprar Mi amigo Checho Cardoso Tetracilíndrica Hermosa Pues mire Usted tiene que mirar Donde va a comprar Mire que tiene que mirar Que burdo Parece que no hubiera pasado Por el colegio No repite mucho Yo me critico a mi mismo Si Tiene que comprar La moto Es en motos y motos Porque usted va a ir a comprar En un almacén Donde venden Electromésticos Por ejemplo En Raico En Comultrasan Si allá le venden la moto Y le dan facilidad de crédito Si Pero vaya que la moto Se le vare Vaya que la moto Tenga algún desperfecto No le responde Porque ellos no tienen Talleres de mecánica Ellos no tienen servicio técnico Vaya usted A necesitar un repuesto Tampoco lo consiguen Por ejemplo En ese almacén de motos Que hay en la 33 Moto Magdalena Ellos venden solo motos Pero no venden repuestos No tienen taller Usted compra una moto Allá en la 34 Con 33 Quedó perdido ¿Por qué? Porque se le va a la moto Y usted no encuentra el repuesto Se le van a la moto Y no le dan garantía Porque ellos no tienen taller Ni siquiera para cambiar el aceite Por eso es que yo les recomiendo Que compren motos y motos Bueno ¿Qué vamos a pasar? ¿Cómo los campesinos de Toledo En el norte de Santander Son afectados Por los terroristas estos Que creen Que es que Si explotan el oleoducto Van a fregar al gobierno No El gobierno le importa 5 Pero los campesinos Que toman agüita De las quebradas Que sacan el agüita Esa para regar los cultivos A ellos si los afecta Esos los ponen a aguantar Hambre Y los ponen muy mal Pero Seye Deja negro ¿No? Grave ¿Con qué vamos entonces? Bueno Ahora si entonces Seguimos El crudo alcanzó El afluente hídrico Que atraviesa la vereda Cubogón Del municipio de Toledo Generando la emergencia ambiental Que ocasionó El cierre de la boca A toma del acueducto De la localidad Dejando sin agua A la población Estos sucesos Que se presentan Suelen suceder Que quienes se perjudican Primeramente Son los habitantes De las regiones aledañas Y de los municipios Donde se vierte el agua Y pues se limita Ya el consumo Y ustedes saben Que existe Esa problemática En unos días Mientras que se soluciona El problema Según las autoridades El atentado Del heloducto Caño Limón Coveñas Habría sido perpetrado Por miembros De la querida del ELN Saora Personal Del ejército Se encuentra en la zona Para prevenir Nuevos ataques Se tomaron ya Todas las medidas Pertinentes En lo referente A mitigar Este efecto Que puede producir Se ha articulado Con el departamento Arauca Me informa la empresa Y con Arauquita Y con la misma Población de Saravena Con la instalación De barreras metálicas En el afluente Se busca que la mancha No afecte A las localidades Del departamento De Arauca Bueno Dios quiera Que no pongan A fregar A tanto Los campesinos Porque es que Creen que jueguen Al gobierno Miren los tachímetros Rafael Horacio Núñez Director de tránsito De Bucaramanga Sacó una resolución En donde obliga A la revisión De los tachímetros Dice que para favorecer A los usuarios En Bucaramanga Es muy poco Lo que pasa eso Además Porque un taxi De Florida Blanca Que está matriculado En Florida Blanca El que le tiene Que conminar Para que vaya A revisar El tachímetro Es en Florida Blanca Y revisarlo allá mismo No Bucaramanga Porque el área Metropolitana Los tachis Están matriculados En el área Metropolitana Un tachista De pie cuesta Porque tiene que Venir a pagar A Bucaramanga Es una forma De sacarle la plata De meterle la mano Al bolsillo Ahora vamos a sancionar A una cantidad De tachistas Que no han hecho La revisión técnico Mecánica Dice Rafael Horacio Núñez Que ganas de plata Por Dios ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué pasa? El director de tránsito De Bucaramanga Rafael Horacio Núñez Afirmó que comenzaron Los operativos Para inmovilizar Y sancionar A los vehículos De servicio público Que no han cumplido Con la primera etapa De la revisión De los tachímetros La primera empresa Que fue convocada Para la calibración Y el proceso De postura De sellos Del tachímetro Fue Taxur Asistieron 650 vehículos Faltaron cerca De 200 Y como tal Estos vehículos Van a ser sancionados Y se los combinan En la vida Por parte De nuestros agentes De policía O agentes De tránsito Dijo el funcionario Que esta medida Rige para todos Los 7200 taxis Que circulan Por la ciudad De esos 650 Que fueron 117 Fueron rechazados Es decir No tenían una buena Calibración Les tocó Volver a Realizar este proceso Manifestó Que no habrá Amnistía Para los que Incumplen Los plazos Programados Para hacer el revisado Del taxímetro Es un proceso Importante Para darle confianza Al ciudadano Que lo que le cobran En el taxímetro Es lo que Realmente Las autoridades Han verificado La multa Por la no revisión Del taxímetro En la dirección De tránsito De Bucaramanga Es de un salario Mínimo Mensual vigente Si pero Rafael Horacio Núñez Como director De tránsito Está haciendo Un cobro Que no es legal Eso es un delito Eso lo deben Denunciar Lo debe investigar Señor personero De Bucaramanga Luis Augusto Rueda González Señora contralora De Bucaramanga Señor doctor Mesa De la procuraduría Departamental Eso que hace Rafael Horacio Es digno Disciplinario Y también De una sanción Porque Estar cogiendo Plata de la gente Cuando a él No le corresponde Él no es legislador Él no tiene Por qué hacer las normas Porque él simplemente Tiene que limitarse A cumplir Él es un operador Entonces Miren a ver Qué está haciendo Así no son Saludos motero Para todos Dios me los bendiga Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Tiene que limitarse 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 Tiene que limitarse